Jairo de Jesús Benjume Agüelo, o más conocido como El Paisa, es un hombre que por cosas de la vida llegó a Barranca Bermeja en busca de oportunidades. Sin embargo, su vida se sentía vacía por no estar al lado de sus seres queridos, porque lo único que recordaba de ellos eran sus nombres. El uno se llama Octavio, el otro se llama Óscar y mi persona, y las hermanas. La una se llama Lilia, la otra se llama Clara, la otra se llama Otilia, Marta. Pues no me recuerdo ya mucho, porque en tantos años ya que va uno a recordarse. Me vine solo, de Alejandría me fui para el lado de Urabá, de Urabá me vine para acá, para Barranca, a buscar trabajo. Para este hombre, su cariño y admiraciones para Enlace Televisión, que siempre estuvo a su lado. Vivo muy agradecido con toda la gente de Enlace 10, vivo muy contento con todos los que están en Enlace, porque fue que me ayudaron todos con la familia. El Paisa viajó en la mañana este viernes a la ciudad de Medellín para encontrarse con sus familiares, luego de 52 años de ausencia.